Se solidarizaron con el movimiento estudiantil tachirense, rechazaron la forma como se registró el homicidio del joven Ramírez, esperan que la muerte no quede impune. Cada día una familia más en Venezuela o muchas familias más en Venezuela son enlutadas por el flagelo de la violencia, por el flagelo de la inseguridad. Iniciarán las actividades de protesta este jueves con una marcha hasta los tribunales larenses. Vamos a tener la participación no solo de la UCLA como Universidad Pública del Estado, vamos a tener la participación de estudiantes de la Universidad Yacambú, de la Universidad Fermín Toro y de las distintas casas de estudio de la región. Sostienen que se reunirán con miembros de otras organizaciones estudiantiles del país para definir próximas acciones. En Lara Dorisera Alvarado, Globo Visión.